100 palabras de Víctor Hugo Hernández De un mundo difícil y por sus propias limitaciones humanas La semana pasada se dieron a conocer los primeros funcionarios que ocuparán el gabinete de la nueva presidenta Fueron bien recibidos, esta semana se van a dar a conocer otros Es de desear que ahora se privilegie la capacidad y el talento Y que no tendremos secretarios floreros, inexpertos y hasta corruptos Que el país se construirá con la voluntad de los mejor preparados Y no por la voluntad de un solo hombre o una mujer en este caso Es finalmente la esperanza ¡Gracias!